¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sábana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser el sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? Ser eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios ¿Quién te acaricia amor? Ser eterno enamorado de tu corazón ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? Ser eterno enamorado, quisiera ser yo, quien muerda tus labios ¿Quién te acaricia amor? Ser eterno enamorado de tu corazón ¿Quién te acaricia amor? Ser eterno enamorado de tu corazón ¿Quién te acaricia amor? Ser eterno enamorado de tu corazón